bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy te hablamos sobre la situación del portero tomás romero con respecto a la selecta tomás romero aún sigue estando en los intereses del técnico nacional hugo pérez el auxiliar de la mayor gerson pérez tendrá una plática con tomás romero los próximos días en donde tratará de saber cuáles son los planes del guardameta de las vegas likes sobre si aún quiere defender los colores azul y blanco de ser positiva la respuesta de romero podría llegar a aparecer con la selecta mayor en los próximos partidos correspondientes a la liga de naciones del mes de junio e incorporarse al grupo a partir del 31 de mayo la última aparición de este portero con el combinado cuscatleco fue en los amistosos frente a ecuador y chile del año pasado tomás romero tiene una dura competencia por hacerse con el puesto de titular con la selecta y es que enfrente tiene a mario gonzález quien ha sido pilar fundamental en los partidos de copa oro y eliminatoria donde ha defendido los tres palos haznos saber tu opinión al respecto de este tema te gustaría ver a tomás romero de vuelta con la selecta y hasta aquí con el vídeo de ahora no te olvides de darle like si ha sido de tu agrado suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima